Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy haciendo pruebas, pruebas que están saliendo de culo, pero vamos, de culo. No os podéis imaginar. Bueno, ahora ha salido bien. Lo que estoy intentando hacer es construir una especie de puerta así. Vamos a imaginar que esto es como una especie de... no sé. No sé, no sé qué... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero es una especie de cosas así guays. Vale, así. Pues ahora vamos a poner ahí esto, esto así. Y así. Vale. Vamos a poner así, ya lo he visto, tío. O sea, no sé, yo... No puede ser. Esto yo se me ha roto mi creatividad maincreana. Yo era mucho más guay. No, os lo digo en serio, ¿eh? Yo era un crack haciendo cosas de resto, pero... Increíble. Eso es increíble, ¿eh? Lo estáis viendo. Es increíble, baby. Lo sé, yo... Esto es una puta mierda, sinceramente. Vamos a coger, vamos a hacer una cosa. Y ya, pues... No, luego lo voy a hacer en otro vídeo de estas paredes. Vale. Un besito. Un besito.